La red gem o gema roja se puede obtener de diferentes formas. Recolectando en dungeons es la forma más básica de obtenerla. Podrás minar gemas rojas libremente en los calabozos de recolección. Pero específicamente la torre es el lugar más eficiente para minar red gem. También puedes juntar gemas rojas pequeando a otros players, usando el sistema de loot en For Gods. Tendrás una cierta cantidad de red gem matando a los otros jugadores. Y a la vez podrás quedarte con el mineral que estaba ocupando tu oponente. El saqueo de gemas no se limita a un lugar y puede ocurrir en cualquier parte. Ten en cuenta que tus oponentes no son solo monstruos y conviértete en una leyenda en For Gods. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!